Bueno, 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 noticia de última hora, inesperado comunicado de Rocío Flores sobre un posible acercamiento con su madre, Rocío Carrasco. Bueno, pues Rocío Flores ha hablado, os vamos a contar un poco todos los detalles. Todo tiene que ver un poco con ese homenaje, el último homenaje que se le hizo en Chipiona a la más grande y una serie de imágenes que ha publicado una revista, ya habían aparecido por redes sociales porque creo que la había subido alguien de la asociación, la más grande, de Rocío Jurado y este miércoles pasado se han hecho eco las revistas. De su visita a Chipiona ha querido hablar Rocío Flores con Ana Rosa Quintana y sus colaboradores en Telecinco. Os vamos a contar todos los detalles, como decimos, y qué hay sobre este posible acercamiento que ha hecho disparar todas las alarmas y alertas que además tienen que ver con lo que va a implicar el segundo documental. Pero antes que nada, empezamos. Aquí tenéis nuestro Twitter. Se ve Jack Corazones. Sí, por ahí estamos también. Estamos recién estrenaditos. Tenemos unos 200 seguidores, pero bueno, que suba la cifra, que cuantos más seamos, mejor. Por ahí pongo también cositas interesantes o que no me da tiempo en los vídeos. Vale, primera aclaración que quiero hacer de la segunda, el segundo documental de Rocío Carrasco. Me parece que fue Diego Arrabal quien dijo que se estaba retrasando, que a lo mejor no se emitía hasta enero. Yo me he hartado de decirlo porque además, hablándolo también con otros compañeros de aquí, que tienen la misma información, a nosotros lo que nos consta es que se va a emitir en octubre, en dos o tres semanas. Lo que pasa es que todavía se sigue grabando. No va a ser el documental tal y como fue el anterior, Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, sino que este va a ser de otro tipo. De hecho, yo creo, no sé si hasta qué punto lo podemos llamar documental o una serie de entrevistas en una especie de viaje interior de la mujer de Fidel Albiac. Bueno, pues vamos con esa reaparición de Rocío Flores tras ganar ese juicio. Su padre, Antonio David, a Sálvame. Evidentemente, Ana Rosa no le iba a dejar comentar nada de eso. No es el tema y además es una mala noticia para la cadena, la misma para la que está colaborando Rocío Flores. Así que le han sacado un poco el tema del homenaje y ella ha vuelto a recordar a su madre en lo que ha sido uno de los días más especiales para la familia. Sobre esas fotos y ese vídeo que publica la revista Semana, momentos inéditos que la familia le hizo a Rocío Jurado en Chipiona, pues hubo varias ausencias. La joven ha confesado que en ese acto no estuvieron todos los que tenían que estar. Ortega Cano no estuvo, Gloria Camila... No, perdón, Ortega Cano sí estuvo con Gloria Camila. Sus tíos Gloria Moedano y José Antonio y su hija Rocío Rodríguez, su hermano David Flores y la propia Rocío fueron los que hicieron acto de presencia. Sin embargo, para la colaboradora faltaron personas importantes. Ella lo quiso aclarar, no estuvimos todos, faltó Rosa Benito y también faltó más gente como mi madre. Bueno, en el caso de Rosa Benito y Amador, Amador se está recuperando y Rosa no quiso estar de vacaciones. Se había especulado con que la habían despedido de ya es mediodía, para nada. La hemos visto ya esta semana. Y, bueno, el titular que más ha llamado la atención es que faltó gente como su madre. Rocío Flores se vuelve a acordar de ella tras estos meses complicados a nivel emocional. Y es que su madre protagonizó ese documental en el que puso en la picota a sus propios hijos, Rocío Flores y David Flores, así como Antonio David y Olga Moreno, ganadora de Supervivientes. En este caso, bueno, pues Rocío Flores demuestra que no tiene ningún rencor. Ha explicado que durante ese fin de semana no hablaron en ningún momento de la segunda parte del documental en el nombre de Rocío. Era otra cosa, era un homenaje, era cosa de celebrar. Y Rocío Carrasco, ya lo sabemos, en esta segunda parte va a abarcar todos los conflictos familiares y contar su versión un poco del distanciamiento. Principales implicados, la familia Ortega Cano, sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y la familia Moedano. Ahora que la calma, calma tensa, calma chicha, porque por ahí Rocío Flores ha vuelto tendencia por un escándalo, que por cierto sacaron por aquí algunos compañeros y yo en ese sentido no puedo decir otra cosa que darles la razón. Creo que Rocío Flores ahí se coló bastante. Y pues nada, aquí no tenemos que adorar a la gente al 100%. Si tenemos algo que criticar, la criticaremos. Me estoy refiriendo a una serie de posts que hizo en Instagram, que es un poco de primero de influencers. Ella quiso hacer ver que sus seguidores estaban preguntando por un cepillo para el pelo. Esto lo hacen muchos influencers, lo de hacerse preguntas a sí mismo y contestarse. Pero realmente es que le salió el tiro por la culata porque la pillaron. Ella luego lo borró y ya está. Y yo creo que no hay que darle más importancia. Esto lo hemos visto en mucha gente. Pero sí, que Rocío Flores no creo que con la cantidad de seguidores que tiene no necesita hacer esas cosas. Pero bueno, a esto de lo que no ha querido hablar Rocío Flores ha sido sobre las informaciones que apuntan a la propuesta de Antonio David de llevar a su hija como testigo en el juicio contra su madre. Al parecer, esto no ha sido aceptado por el fiscal, según ha informado Marina Snal, la periodista de La Razón, que ya la conocéis porque tiene Twitter y porque muchas veces nos hemos hecho eco de sus informaciones por aquí. Nada más. Bueno, un inesperado comunicado. No esperábamos que Rocío Flores nombrara a su madre y bueno, pues en cuanto haya más informaciones, aunque ahora yo creo que vamos a tener unas semanitas tranquilas en cuanto a temas judiciales, pues daremos de vida cuenta en este canal al que os podéis suscribir y pulsar la campanita. Por supuesto, vuestra opinión la podéis dejar en comentarios y un enorme me gusta en apoyo a que os traigamos historias tan interesantes como esta. En la cajita de descripción, bueno, además de nuestro Instagram, nuestros grupos de Facebook, también tenéis ahora nuestro Twitter. Ahí estoy hablando no solo de los temas, bueno, de este canal, aunque también, pero también de otras cositas. También sabéis que estoy muy pendiente de todo lo que está sucediendo en La Palma. Me está interesando informativamente mucho y en este caso, y ya lo he dicho en varios vídeos, os recomiendo aquí en YouTube el portal de la Televisión Canaria, donde están informando de manera bastante rigurosa y la verdad, de última hora, porque están emitiendo sus programas en directo. Así que os recomiendo que todo lo que queráis saber sobre La Palma, sobre el volcán, lo veáis por allí. Nada más, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.